...en esta oportunidad, tomamos la decisión de hacerlo de esta manera con la prensa local porque queremos comunicar en esta oportunidad una excelente noticia, una muy buena noticia que a nosotros nos llena de felicidad y nos llena de orgullo, que es poder presentar en esta oportunidad este ambicioso programa llamado Compromiso por los Cúmenes. Este programa hace unos meses, que en realidad parece que hiciera mucho tiempo pero son solamente unos meses, formaba parte de nuestra propuesta de campaña. Habíamos empezado ya a pensar en ese momento que hicimos un trabajo territorial muy importante, donde dedicamos mucho tiempo a hablar con los vecinos, a escucharlos, a entender sus problemas. Llegamos a la conclusión de que la necesidad de contar con esta obra iba a ser, iba a representar un beneficio para un porcentaje muy grande de nuestra comunidad. Así que hoy, eso que hace unos meses formaba parte de un proyecto, de una propuesta de campaña, comienza a hacerse realidad. Acá son los siete meses de gestión, así que estamos profundamente contentos, muy alegres, con el hecho de poder realmente compartir con ustedes esta noticia. Hace una semana también recibimos otra noticia que nos puso muy contentos, muy felices a todos los dioglomerenses, que es que ya contamos con la población y la hemos superado ampliamente para ser ciudad. Bueno, esa noticia también fue una noticia que nos llena de alegría, con una alta valoración para todos los que somos, los que somos nativos de los primeros y los que han elegido por adopción ser hijos de nuestro querido pueblo. Pero bueno, para nosotros como equipo de gestión, aparte de ser una excelente noticia, implica el reconocimiento de una responsabilidad muy grande también y seguramente el reconocimiento de nuevos desafíos que vamos a tener que afrontar para que nuestra ciudad esté a la altura de las circunstancias. Y eso supone una política seria y profesional vinculada al tema del desarrollo más urbano. Y también un compromiso en empezar a generar las transformaciones que nuestra ciudad necesita para poder estar a la altura de nuestra comunidad. Esta obra, esta obra de Cordón Puneta tiene que ver con esto, con una de las transformaciones que nuestra ciudad necesita y también este programa tan ambicioso en la demostración del atraso que tenemos, particularmente a nivel local, en la localidad completa, es la razón que tenemos en la obra vinculada al Cordón Puneta. Vamos a hacer 170 cuadras en un periodo de 8 años. Por eso decimos que es ambicioso, porque para la gestión local es un proyecto enorme que va a implicar la organización y el orden de muchos recursos. Vamos a trabajar con recursos todos locales. Bueno, otro aspecto que es muy importante para nosotros como equipo, es que esto también es la demostración de que hemos hecho un trabajo tan importante, de que hemos escuchado a los vecinos y que esta es una manera de ahorrar nuestra palabra, convirtiendo lo que hace unos meses para nosotros dirá una idea o una propuesta en un proceso de hacerse realidad. Mañana es la sesión del Consejo Deliberante, donde nuestros consejales van a tratar esta ordenanza para, si va a ser el punto inicial, para empezar a concretar este proyecto. Quisiera comentarles algunas cositas más para no hacerlo tan extenso y les voy a dar mayores precisiones en función de tres ejes que traduzcan nuestra gestión, que son el orden, la gestión y la transparencia. Con relación al tema del orden, quiero comentarles que en estos siete meses de gestión hemos desarrollado muchas estrategias e intervenciones destinadas a ordenar la gestión local en sus distintos aspectos, los recursos humanos, los recursos económicos y financieros y el tiempo. Eso nos ha permitido a nosotros mejorar considerablemente los servicios que presta la municipalidad y tenemos indicadores cuantitativos concretos para evaluar esta variable sobre la cual estoy hablando, que es la disminución de los reglas. Por ejemplo, la obra de Guardón Puneta viene a cubrir una necesidad muy grande reconocida por nuestros vecinos. Es una prioridad y lo vemos tanto para los vecinos como para nosotros como gestión. ¿Por qué es una prioridad? Porque va a mejorar la calidad de vida de un gran porcentaje de los vecinos de Río Primero. Y también va a permitir mejorar otras problemáticas que tenemos que son vinculadas con la obra de Guardón Puneta, como es el escurrimiento de las aguas pluviales en épocas de lluvia, mejorar el estado de las calles, mejorando la transitabilidad y esto también a mediano plazo va a tener un impacto en la reducción de costos de la gestión, porque vamos a tener que invertir menos dinero para mantener las calles de vida en condiciones. Y un tercer aspecto es que viene a agregarle valor tanto a las viviendas como a los terrenos valios que van a ser frentistas de este ambicioso programa. Por otro lado, también no podemos dejar de reconocer que esta obra se da en un marco en un contexto económico y financiero complejo, tanto a nivel local como provincial y nacional, lo que nos da doble felicidad el hecho de poder afrontar una obra de esta magnitud en este contexto. Pero también es una responsabilidad enorme contar con un proyecto claro, con una planificación exhaustiva, con un norte específico, y para eso venimos trabajando. Si bien este trabajo ya comenzó en la época de la campana, apenas asumimos, nos pusimos a trabajar en este proyecto, hay muchas horas de trabajo, muchas reuniones por detrás, hay análisis de debilidad técnica, debilidad económica, debilidad financiera, que hoy hace que estemos sentados acá presentando el proyecto. Y eso nos pone a nosotros en una situación de... Este contexto complejo nos pone en una situación de ser inteligentes a la hora de administrar los recursos y de optimizar los recursos existentes también. Y por otro lado, nos enfrenta con la posible situación de tener que salir a gestionar recursos en otra fuente de financiamiento. Por eso, y acá voy al segundo eje de la gestión, ¿no? A los pocos meses de haberse unido, ya tener este proyecto esbozado, presentamos en el gobierno de la provincia de Córdoba, en un programa que se llama FOCON, que es un fondo complementario para obras de infraestructura para municipios y comunas, este proyecto, con la intención de conseguir financiamiento. En el mes de marzo, cuando nos visitó el señor gobernador Martín Laryora, el AMA decía que la provincia iba a hacer un aporte de 80 millones de pesos para el proyecto que nosotros habíamos presentado de Córdoba y Cureta. ¿Qué nos permite a nosotros, como equipo de gestión, ese aporte? Nos permite iniciar con la obra en un tiempo mucho más corto. Y además, nos garantiza cierta continuidad también. La obra, como dije hace un ratito, la vamos a hacer en su totalidad con recursos locales, tanto recursos humanos como recursos materiales. Esto también significa que va a haber un impacto importante en otro sector, que es el sector de la economía local, reactivador con este trabajo y con la compra de los comercios locales. Y en tercer lugar, quiero hablar de la transparencia. Desde el primer día, nosotros dimos nuestra palabra y un compromiso enorme con la transparencia y el cuidado responsable de cada recurso de la gestión municipal. En esta oportunidad, por supuesto que le vamos a dar garantía de que vamos a hacer una implementación eficiente de estos recursos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que nosotros hagamos desde la municipalidad implica esfuerzo para los vecinos. Y este programa también va a implicar esfuerzo para los vecinos. Porque solamente con el compromiso de ellos vamos a poder lograrlos. Entonces, es también una invitación a todos los vecinos del río primero que sigan, que continúen conociendo la gestión, así como nos demuestran día a día. Lo necesitamos para que este medio proyecto también pueda ser una realidad. Para garantizar la transparencia, nosotros vamos a disponer de una cuenta única donde todos los fondos destinados al cordón puneta se van a trabajar y se van a manejar de manera separada del resto del dinero que maneja la gestión municipal. Entonces, estamos en condición de garantizar y dejarle la palabra de que cada peso que ingrese a la municipalidad para la obra de cordón puneta se va a usar el cordón puneta. Eso para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta que como es una obra que se va a hacer en ocho años, solamente una administración responsable y comprometida va a ser posible de que la obra se haga en tiempo y en forma, tal como nos vamos a comprometer en este momento. Un dato que me gustaría compartir con ustedes, más cuantitativo que sean los datos que por ahí a mí me gustan más, es que esta obra tiene un costo, un monto total, un monto total el día de hoy de 1.506 millones de pesos, 418.790 a valores actuales e implica 30.500 metros cuadrados de cordón puneta. Los 80 millones que recibimos de aporte de la provincia representan el 5% del presupuesto total de la obra, pero es importante porque es lo que nos permite la excepción del día inicial que nos permite comenzar. Y para que sea rápido, solamente me gustaría agregar que esto es un indicador más de que la ciudad de Río Primero está volviendo al camino del progreso. Que este programa de compromiso cordón puneta deja de ser una promesa para empezar a convertirse en una realidad. Y es otro indicador de que si trabajamos todos juntos por un objetivo claro, con un norte definido, los ríos viglaenses, yo estoy absolutamente segura de que somos imparables y entre todos vamos a poder transformar el futuro de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a continuación, va a hablar el ingeniero Castelló sobre aspectos vinculados a la técnica, aspectos técnicos, y la contadora, Mariana López, va a hacer referencia a los aspectos económicos y financieros de este programa. Bueno, le damos la palabra al secretario de Desarrollo Urbano, ingeniero Roger Castelló, para que se entiende sobre este compromiso cordón puneta. Bueno, buenos días a todos. Como decía María Ángeles, les voy a explicar lo que significa el plan compromiso cordón puneta desde la parte técnica, principalmente. Como bien le dijo, es una obra ambiciosa, ¿no? Hemos armado un plan de 8 años que involucra un total de 170 cuantas de nuestra ciudad, con boca de calles incluidas. Pero empecemos por lo primero, que es el cordón puneta. Parece una novedad, ¿no? Bueno, pero es muy importante aclararlo para que todos los vecinos comprendan los beneficios que el mismo brinda. El cordón puneta es la estructura de reunión que se encuentra en los bordes de las calles, y su principal función es canalizar el agua de lluvia hacia los desarros, evitando así que se acumule el agua en la superficie de la calle y cause problemas de armamentos, charcos molestos, y deterioro del suelo soporte de la calle. Es una obra fundamental, diría que hasta más importante que el movimiento, ¿no? Porque una vez que ya tenemos el cordón puneta, ya lo que sigue después en materia de movimiento es mucho más fácil de revisar porque ya tenemos los niveles dados. Uno de los principales beneficios que traerá el compromiso cordón puneta para los vecinos es la reducción significativa de la rostura de las calles y las bloquecadas. Una problemática que lleva años sin ser solucionada, y con la determinación de María Ángeles y su gestión podemos empezar a resolverlo. Además, con un sistema de drenaje eficiente, la superficie de las calles tendrán menos barro, ¿no?, debido a la lluvia. Esto mejora la circulación mundial, facilita la recolección de basura y descombros, contribuyendo un polo más limpio y ordenado para todos. La seguridad de nuestros peatones y ciclistas también es una prioridad. Ellos también se verán beneficiados. Gracias al cordón puneta se reduce significativamente el riesgo de accidentes y dará más seguridad real para todos los residuos. Asimismo, este programa nos ayudará a evitar daños a los vehículos y a las propiedades, al definir claramente la calzada. Evitar que los autos se suban a la vereda. Un barrio con cordón con etiquetas bien mantenidas y ordenada no solo mejora la estética, sino que también aumenta el valor de las propiedades, beneficiando a todos en términos de inmediación. Como les decíamos, estamos hablando de una obra a largo plazo, pensada en brindar una solución definitiva a una problemática de muchos años. Queremos poder llevarla a la relación a una solución de verdad en la cual todos nos veamos beneficiados cuidando cada parte del proceso. Es por eso que hemos relevado cuáles son las cuadras que actualmente no tienen con un puneta o una mayoría que lo tiene con un puneta y una a una las vamos a ir haciendo. También le vamos a pedir paciencia en el proceso constructivo y en el desarrollo del plan. En algunos casos tardaremos más y en otros casos tardaremos menos tiempo en llegar con lo mismo. Hemos fijado algunos lineamientos de cómo iremos avanzando con la obra. Vamos a comenzar. inicialmente, lo podrán haber visto en una plaquita que está pasando acá atrás. Vamos a comenzar inicialmente durante el 2024, o sea, este año vamos a empezar con 6 cuadras. Y las que faltan se van a dividir proporcionalmente en los 7 años restantes del plazo del plan. Las calles elegidas, bueno, se eligieron, no es cierto, teniendo en cuenta algunos criterios, los criterios con los cuales se eligieron estas 6 primeras cuadras son, van a tener prioridad aquellas calles con alta transitabilidad, aquellas calles con mayor, que tienen mayor jerarquía, no sé por las avenidas, aquellas calles que son con la estrella de agua de lluvia, calles con anegamientos por agua estancada. Y a su vez, entendiendo que el cordón punete es una obra de infraestructura, no sé por qué se teque y se ramifique en todas las direcciones, es por ello que vamos a buscar en este proceso la ejecución, que la ejecución sea descentralizada, para ir alcanzando equitativamente los distintos sectores del primer. Y para garantizar el pleno cumplimiento de este plan, iremos año a año, junto con la presentación del presupuesto municipal, vamos a ir indicando cuáles van a ser las cuadras en las cuales se va a avanzar ese año. A su vez, junto con la apertura de sesión en el Consejo Deliberante, presentaremos el plan de obra actualizado para ese año. Porque, bueno, como dijo María Ángel, queremos ser lo más ordenados y meticulosos posible. Bueno, como para ir cerrando, como dijimos, es un plan indicioso, que supera el tiempo de nuestra gestión, pero queremos plantearlo en estos términos para garantizar un desarrollo urbano con soluciones definitivas. Entendemos que llevar tiempo implica un trabajo importante de todo el personal municipal, que también, al hacerse con los aportes del vecino, involucra, lo cierto, un esfuerzo de todos. Entonces queremos ni más ni menos que hacerlo bien. Tenemos confianza en que nos traerá una mejor calidad de vida, que nos ayudará también a mantener una ciudad limpia y ordenada, que va a bajar mucho los gastos que demanda la reparación de las cargas. Hablamos de gastos de material de gran mula de cantera y horas de maquinaria y equipos que son necesarios para arreglar las cargas cada vez que tenemos luz. Por esto le pedimos a todos que tengan paciencia y que nos acompañen en este proceso, porque realmente va a valer bien. Bien, le damos la palabra a la Secretaria de Economía y Finanzas, contadora Mariana Nuzque Vilosi. Bueno, buenos días a todos. Ahora me toca a mí la parte más difícil. ¿Cómo vamos a hacer para pagar todo esto? Bueno, como lo mencionaban Roger y María Ángeles, este plan que es ambicioso viene de la mano de un ordenamiento por parte de la economía. En este sentido, vamos a apuntar con un inversión inicial de 80 millones de pesos que nos entregue el gobierno de la provincia. Esto, sumado al trabajo municipal, nos permitirá iniciar la obra. Sin embargo, como ya lo mencionó Roger y María Ángeles, esta obra implica un aporte de los vecinos. Todos los vecinos involucrados en este proyecto, es decir, todos aquellos vecinos que aún no cuenten con cordón con él en sus calles, se les cobrará un aporte para esta obra. Es por esto que mañana miércoles se presenta este proyecto en el Consejo Deliberante para que nos permita legalmente seguir con este procedimiento. También es importante destacar por qué cobramos un aporte. Y tiene que ver en primer lugar, como mencionaba Roger, que la construcción del cordón cúneta aumenta el valor de las viviendas, haciendo una simplificación muy grande. Si el valor de nuestra casa es de 100 pesos, con la construcción del cordón cúneta pasa a valer 110 pesos. Esto siempre haciendo una simplificación muy grande. Y en segundo lugar, ¿por qué? Y sobre todo porque es una obra que de otro modo no podría realizarse. Ningún municipio puede costear este tipo de obras por sí solo. Es por eso que trabajamos en conjunto la provincia, el municipio y los vecinos para mejorar la calidad de vida del río primero. Esta inversión inicial solo representa un 5,3% del costo total de la obra, que representa el precio de hoy, como mencionaba María Ángeles, 1.506.418.790 pesos, traducidos en cuadras del cordón cúneta, van a ser las 6 primeras que vamos a comenzar este año, de un total de 170 cuadras que se tienen planificadas. Esta ordenanza también contempla la posibilidad de oponerse a este proceso. Y esto se refleja en que antes de empezar con la obra, se pondrá a la exposición un registro de opositores donde aquellos que no quieran pagar este aporte deben presentarse. Si las oposiciones no superan el 30% de los vecinos beneficiados, la municipalidad queda automáticamente autorizada a realizar la gestión extendida, que es la ejecución de la obra. Esto se convierte en una mera formalidad ya que estamos preparando planes de pago completamente accesibles para todos los vecinos. en este sentido vamos a otorgar planes de pago de esta 96 cuotas, que es una financiación que representa el mismo plazo que la obra en su totalidad. Y vamos a abrir un amplio abanico de posibilidades para que todos los vecinos de la localidad puedan acceder al pago de la misma. En el sentido de que queremos garantizar el proceso de transparencia, haremos un esquema un programa que nos permita que todos los ingresos y egresos del programa compromiso por dos punetas se realice a través de una única cuenta bancaria. Esto nos va a permitir un control exhaustivo, un seguimiento exhaustivo de los aportes para por dos punetas, para destinarlos exclusivamente a por dos punetas. Nos interesa esto particularmente porque queremos ser prolijos. Ya como sabemos todos, la municipalidad con ingresa con los cuantos estaban mezcladas. No se sabía qué fondo era para cada cosa. No había un registro claro en el momento de que en FOMUVI los aportes de los adherentes se mezclaban con planes de vivienda nacionales y provinciales. La falta de claridad y responsabilidad generó desconfianza en los vecinos. Y es algo que quisimos cambiar desde un primer momento. Hoy hemos logrado revertir esta situación y que aumenten las recaudaciones que la gente vuelva a confiar en nosotros. Nos proponemos un control exhaustivo que cada vecino sepa exactamente dónde va su dinero. Es por esto de la transparencia en el proceso. Y como dijo María Ángeles, el programa Compromiso Cordón Juneta es una obra fundamental para mejorar la infraestructura de nuestra ciudad. Y no podemos permitir que la desconfianza y la falta de transparencia entorpezcan esta discusión. El cumplimiento del pago por parte de los vecinos va a ser fundamental. Queremos que cada vecino vea los resultados tangibles y sienta que su esfuerzo vale la pena. que su dinero está siendo bien utilizado. Estamos haciendo todo lo posible para que nuestra gestión sea un ejemplo de cómo se deben manejar las finanzas municipales con honestidad, orden, transparencia, responsabilidad y el beneficio de todos los ríos de emergencia. Muchas gracias. Una vez finalizado, procedemos a preguntas y respuestas en el caso que la hubiera. Así que invitamos a los medios de prensa si tienen algo para consultarle. Ahí le van a pasar el micrófono. Ahí es. ¿Tenés un aproximado día de hoy de lo que salía una cuota? En este momento no lo tenemos, pero va a ser en función de los metros lineales de frente de cada vecino al que se le va a agregar la incidencia por boca calle. Pero es un cálculo que se hace preciso para cada uno de los friancistas. Sin embargo, vamos a tener todas las posibilidades de cuotas para que puedan acelerar a ese aporte. ¿Y si hay un plazo de 26, un plazo máximo? Un plazo máximo de las 26 cuotas. Sí, lo que dura la obra. ¿Se puede checar antes? Sí, sí. Se puede hacer descontado también. Y una pregunta para Roger. Las priorizadas o las marcadas como dentro del planeta no cubren en la totalidad del pueblo. O sea, hay otras madridas que van a quedar sin... Sí, 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 sí. Tenemos un límite, o sea, bueno, las priorizadas en completo, el plan completo, el plan de los 8 años, pero en París. Sí. Bueno, sí, hay algunas caras que han quedado fuera, por supuesto, porque tenemos un límite, por supuesto, no. Ni siquiera 8 años para hacer el 100% igual. Exacto. Sí. Y se optó, digamos, también, se dio prioridad en estas 6 cuadras que vamos a iniciar ahora dentro de poco, con la salud y medio acerca de lo que vamos a hacer. Se dio prioridad también por una cuestión de estar cerca de una salida de agua, como es la que está ahí del Perro Carri, en el Calde de Rafael Oviedo, y es una zona que tiene mucha complicación, para los que conocen más o menos las zonas, las ponen lluvias, y es una zona que nos queda toda ligada, desde que se puede hablar de las naves y todo eso. ¿Esto no tiene nada que ver con lo que están haciendo? ¿De arreglo de alguna? No. No. No, no. Sí, sí, sí. Muchas gracias por tu pregunta, Natalia. Una vez que pasé por el Consejo, cerrado el tiempo de este periodo de tiempo que tiene la gente que se quiere poner a la obra para presentarse, que son 30 días, el día 31 ya vamos. Muchísimas gracias. Bien. No sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta que escapa a lo que pasa con esta, pero bueno. Los residentes de la zona norte, venían con agrado que se contiene la pavimentación de lo último que ha venido en la zona norte. Ese es un desagüe general. Bueno, que debería complementarse con mi canal norte, porque los pueblos transitantes de esa calle deberían tener ahí un altarito o algo para poder, bueno, usar ese camino que es muy importante en la área rural. Bueno, pero en lo que hace al pueblo, esa pavimentación creo que es un anhelo largamente encerrado. Sí, José Luis. Sí, soy Álvaro del Pedarillo y la calle San Martín, las últimas tres cuadras, dos cuadras, dos cuadras. Dos cuadras, dos cuadras de San Martín. Sí, está dentro de los planes continuar también con el pavimento. No tenemos fecha para decir ahora cuándo se va a realizar, pero por supuesto que es una obra que se va a hacer en algún momento, de continuar con el movimiento de la calle San Martín, que es una calle conectora de agua natural, con una salida de agua natural del pueblo. Sí, sí. Muchas gracias. Muy buenos días, Luis de FM Azul. Es un excelente y ambicioso proyecto y un gran progreso para la ciudad de Río Primero. Mi pregunta es, en el caso de realizar la obra, si la mano de obra sería local, eso seguramente también sería con la cantidad de empleados que ya cuenta el municipio, o estarían agregando más, dando más fuentes laborales. ¿Qué tal Luis? Gracias por tu pregunta. Sí. Bueno, la obra se va a realizar con la administración con personal municipal, y también se puede llegar a contratar algo de mano de obra. Ese va a ser el sistema de contratación municipal y podemos llegar a contratar algo, suponente que nos haga falta alguna maquinaria o algo de eso que necesitemos para acelerar, seguramente que nos vamos a contratar. Siempre tratando de priorizar lo loco. Perfecto. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, damos por finalizado esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todos los medios y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos por participar y por haberse llegado. y tener la oportunidad también de poder llegar de manera más rápida y más directa a todos los vecinos del medio primero, para que puedan compartir con nosotros esta alegría. Gracias.